Bueno, me las tomo Bueno, murió Y se volvió y me agarró el tanque No anda más, no anda más Bájate que no anda más Uhhh Cuidado ahí, cuidado ahí Matelo, maté Anachio Pará, pará, por acá atrás Ya pasó el tanque Toma B, nene Vamos Uy, casi te mata, boludo Estaba marchando ahí Vamos que tenemos un tanque ahí luego Tiene granada, corran Uy, qué boludo que eso Jajajajaja Uy, reviviname No soy médico, de hecho me podés querer Igual estamos en el Ah, no ¿Vos abre estabas de médico? Sí, pero pide la granada, me reboteo y me cayó en la cara Ahí tiene que revivir uno ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para ahí? Vamos para... ¿Para dónde vamos? Fue para atrás Fue para atrás Que te veo Fue a la clínica hacer abortar a la mujer Creo que no aguantaba más esta situación Vámonos 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 Aquí Vámonos No sé Te voy a hacer un poco de la droga Oiga en el coro le hacían todo felicitaciones Si no... No quería saber una mierda A la derecha hay uno Hemos visto un sniper enemigo Me cuido que por ahi me cagaron a tiro Me cago Guarda nene, ahi al costado Ah, al costado afuera Enemy helicopter coming in, over De arriba me cagaron a tiro Ahi va, ta yendo por ahi va No todo a mierda Otro tanquecito Guay A la mierda A la mierda Hay gente aca en Charlie ¿Está entre las pies? Si Tanque, adelante Tanque, adelante Ah, me quedé corto Un poco tarde Tiro ¿Viste? Si, la mierda Si Bien Que paso Luki ahora Que me bajaron No se jode con los seteos hoy a las tardes en el battlelock, me quedo para la mierda el tanqueo Arriba no se tal el... Ah el otro No, ahí lo bajaron Está solo... Upa, y eso? Están ahí arriba, creo Oh, atrás hay como 3 atrás Es un artillero No, 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 no No, no, no No, no No, no Yo lo maté ¿Será que vino adentro o vino afuera? Ay, me mató el de adentro, lo maté el de afuera Claro Es... Mira, Chivas Sí ¿Están ingeniero? Uy, están allá arriba Un montón de piezas Hostile helicópter ha sido spotted en tu área Dos en piezas Hostile tank spotted, sobre Sí, qué onda se muestra We have spotted enemy AT soldier in your area Enemy tank spotted, over Lo mate a polaco loco Oh, mira que pelón da él Hago alto de presencia no mata nadie Qué culo le han pasé todo esto Oh, I have a tank Oh, there's another one Oh, there's another one Oh, there's another one Sorry, there's another one Ah, I'm sorry No, 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 no. Yeah, no, 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 no. Ah, ah la vie de la bot. Bah. Ah, il met une. No, il met une. C'est moi! Comment ça? C'est moi qui, je vais me tuer. ¡Jajaja! A por él Ahí a la vuelta, Nene, ahí a la vueltita ¿Dónde estás vos? A tu derecha Había uno ahí Chos, que caí en la salida ese Estaba ahí, no lo podían matar conmigo Uh, el táctil, lo levanto a la mierda, Agri No me pedo eso, bludo Pero es nada, delante tuyo soplá la vela por ahí Sí, me puse a mí, que la pise Estaba solo, bludo Allí, mira En la roca ¿Dónde? Sí Ahí no, estoy parado ahí Ah, estoy parado Ahí murió Un maé Pero le tira las granadas al tanque No me puse No me puse No me puse No me puse Ahí hay uno Ahí tienta uno Ahí está Ah, está No me puse No me puse Va a ser papá No me puse 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 Juega la igual Es el balde siempre detrás Ahí está Ah, guardando Me mató un ingeniero ¿Están tomando ah? ¿Estás como el señor? ¿No te vamos a buscar? No, mira que me levanto en tan... ...y yo tengo la cifuada ¿Crees que te sale? ¿Crees que hay un helicóptero al pedo ahí cerca de Zebra? Ahí se va Es él y la come, es él y la come, es él y la come Ahora sí Ahora sí El helicóptero arriba Oh, ¿qué pasa? El transporte Dale, abre, dale, abre Oh, ¿qué pasó ahí? Oh, igual cual Tiene una vuelta 360 No lo haces vos ¿Qué? Oh, se me atroce Tiene una vuelta ¡Equipatran usando el enemigo! ¡Suscríbete al canal!